Bienvenidas y bienvenidos al Centro para el Desarrollo de las Mujeres de San Pedro Pochutla. Este Centro para el Desarrollo de las Mujeres es de nueva creación. Estamos iniciando el trabajo con las mujeres de este municipio. A partir del 1 de julio de 2020, el personal operativo del CDM empezó a trabajar atendiendo a mujeres que sufren violencia y que requieren de un acompañamiento legal, psicológico o a veces de trabajo social en este municipio. Nosotras contamos con una abogada que hace el acompañamiento legal, con una psicóloga que hace el acompañamiento psicológico, terapéutico. Cuando llegan mujeres a veces en situación de crisis y también para darle seguimiento a los procesos que ya se van llevando muchas veces desde lo legal. Damos seguimiento a casos como son violencia física, violaciones, abuso sexual, acoso sexual, entre otros. Damos seguimiento ante fiscalía, acompañamientos y seguimientos a usuarias que se presentan en esa situación. Mi función principal aquí es la atención psicológica a las usuarias en temas de violencia de género, prevención de violencia de género. Los temas que tocamos con ellas principalmente son los tipos de violencia, los ámbitos de la violencia, la prevención de la violencia. También tocamos temas de derechos humanos de las mujeres y algunos otros temas dependiendo de cómo se vayan adecuando los casos. Y bueno, estamos muy contentos recibiendo al CDM San Pedro Pochitla por primera vez, con la mayor disponibilidad de parte de nosotras en las asesorías jurídicas, en las asesorías psicológicas y en los acompañamientos y obviamente con todos los seguimientos, todos los problemas de violencia de género. Esto es gracias a las gestiones realizadas el año pasado, a nuestra presidenta municipal, Saini Pineda Velasco, y también, claro que sí, a la regiduría de la mujer, a la regidora Victoria Natividad Salinas Pina. Ella inicia las gestiones el año pasado y esto por la alerta de género que existe en nuestro municipio.